muy buenas causitas otra vez aliens1422 en este tremendo gameplay en esta ocasión hace una semana salió la temporada recargada de warzone la última y también salieron recargados los chetos y en esta partida nos topamos con un team de chetos y que creen que creen por fin el rico chet hizo su chamba y lo sacaron en plena partida y no solamente él que los segundos también sacan a su team completo espero que sean los últimos chetos que veamos en esta mitad de temporada y que en warzone 2 no esté plagado de chetos y como dice el buen winhaven hoy se come en familia los dejo con ese tremendo vídeo y que empiece la reportada intensa y no 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 ¿Qué dice? ¡Echa ahí, echa ahí! ¡Echa ahí, echa ahí! ¡Juriu! ¡Te llevamos a guerra! ¡Te llevamos a... ¡Se lo ha戻ado! ¡Ah, ya se dice! ¿Dónde estamos? ¡Ese! ¡Ese! el 442 y que Yuri Yuri, ese, sí tengo que matar viste, vieron oye, oye, oye me iré por aquí o sea, ya me ha asomado y ya lo estaba viendo o sea se ve que es hacker mira, mira, mira con la pared está bien, está bien ahora la espalda está bien está bien está bien está bien está bien denuncie, denuncie, denuncie trampa, hágale mucha denuncia y lo sacan del huevo quieren ver para que vean mucha denuncia para que vean trampa por trampa mira como lo sacan para que vean hágale mucha denuncia ¿Cómo te haces? Estaba vencido, ¿verdad? Hay hasta gente viendo, ¿no? Que lo echen, que lo echen ¡Lo botaron! ¡Lo botaron! ¡Lo sacaron! ¡Lo botaron! ¡Lo sacaron! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡Garraña todo el equipo! ¡Garraña todo el equipo! ¡Lo sacan! ¡Se hizo justicia! ¡Se hizo justicia! ¡Cando no denuncian mucho así, lo sacan! ¡Yo lo he intentado hacer! ¡Eso es buena, güey! ¡Que cosa veis! ¡Ni simula la rampa! ¡No la disimula! ¡Fuego! ¡Ahorita hay muchos hackers, demasiado! ¡Hasteado! ¡Ah, funcionó! ¡Yo me doy cuenta! ¡Yo me doy cuenta! ¡Y el supo donde estaba escondido yo! ¡Angelita Andresa ya la asegura! ¡Ahora se puede terminar! ¡Angelita! ¡No ganamos! ¡Ahí lo denuncian y... ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Lo ganean! ¡Esperate con el split también! ¡Ajá con el split también! No ganamos pero... Se dice que... Ya fue un hacker. ¡Sí! yo creo que sacaron al team completo es cierto pero por cheto no se ven amistosos y se hizo justicia que rico se veía que era una cuenta nueva se me olvidó hacer el clip y después lo tiene que sacar así que voy a voy a reportar full a halion oye que bueno entonces no éramos los únicos que estábamos denunciándolo todo bien